Bansi, un banco entre personas, presenta Así Las Cosas, Jalisco. La información en W. W Radio Guadalajara presenta Lo más relevante de las noticias locales y nacionales. Las entrevistas que darán mucho de qué hablar. Y el toque de ironía de nuestro particular humor y punto de vista. Así Las Cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Ahora, al aire. Por W Radio Guadalajara. Así Las Cosas, Jalisco. En tres patadas. ¡Hasta una patada! Por W Radio Guadalajara. En una rueda de prensa en pleno 16 de septiembre con el general Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera zona militar en Culiacán. A su lado, está sentado cómodamente como si estuviera en la playa, con la cabeza recargada sobre el brazo derecho, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. El día anterior, 14 personas murieron producto de los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Van 39 en los últimos días. Cito textual para evitar malentendidos. La pregunta, ¿cuándo volverá la paz a Culiacán? Dice el general, queremos que sea lo más pronto posible. Pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que se dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que vivan con tranquilidad. Revueve el reportero, ¿la seguridad depende de estos grupos delincuenciales? Contesta el general, depende de ellos. Ellos son los que quieren hacerse las agresiones y son los que están cobrando vidas. A confesión de parte, relevo de pruebas, rezaba el viejo dicho judicial, un dicho que, por cierto, naturalizó la tortura en todas las corporaciones policiacas. Sí, es de terror escuchar a un general diciendo que el Estado mexicano nada tiene que ver con la seguridad. Que la decisión de matar o dejar de hacerlo es de los delincuentes. Que la paz no la construye el Estado de Derecho, sino el acuerdo entre los grupos. Que ellos, las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, están ahí para los abrazos. Se agradece que a 14 días de terminar el sexenio, alguien se atreva a decir que la política de seguridad de este gobierno ha sido dejar hacer y dejar pasar. Por cierto, el lema del liberalismo. Que si subieron los asesinatos, los robos, los desplazamientos forzados, los desaparecidos, fue por culpa de la delincuencia. Y si bajaron, como presumen cada mes en la mañanera, hemos de suponer que también se debe a ellos. A que le hicieron caso al presidente, de que se portaran bien, a que las mamás, los papás y los abuelos los regañaron por malcriados, o simplemente porque les dio la gana. Ceder primero el territorio y ahora la decisión de agredirse o no, significa renunciar a la función primera y fundamental del Estado. Pero el Estado no tiene derecho a claudicar. La gran tragedia de la política de seguridad de este gobierno, que termina, es que ha puesto al Estado de rodillas frente al crimen organizado. Gracias por la confianza, general. Ya habíamos escuchado al gobernador Alfaro decir que el gobierno nada tenía que ver con los hechos delincuenciales. Pero nunca pensamos que alguien de su rango diría con tanta franqueza, o cinismo, que es lo mismo, que nuestra seguridad depende de otro. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las Cosas Jalisco, por supuesto en W, estamos en el 101.5 de su FM, es martes, terminó el puente, Alejandro Sierra gozó enormemente ver el desfile militar al presidente firmando el decreto de la reforma judicial. Qué fin de semana tan bonito, chococheco, todo, todo, todo pasó este fin de semana. Alejandro. Por eso quitamos el lunes, para llegar al martes. Directitos. Directos y en primera, o sea, tanta información bonita, pues solamente puede estar en un martes, querido Diego. Oye, qué gran editorial, pero déjame te lo pregunto aquí en corto, ahorita que no está nadie escuchándonos. Antes de que lleguen, córrele, córrele. Antes de que llegue Chacón, antes de que llegue Elba, de que lleguen todos los que no van a llegar, no te preocupes. Habías escuchado semejante declaración en toda tu vida y en vidas pasadas de un general decir, no es bronca nuestra. De un general, ¿no? En algún estado, en algún estado, digamos, que se precie de ser un estado de derecho, un estado de ebriedad, un estado como quieras llamarle, en cualquier estado de la humanidad, a un general diciendo, no es bronca nuestra. Había escuchado muchísimos gobernadores y presidentes diciendo, a ver, tranquilos, se matan entre ellos, no agreden a la población. No, hombre, ¿qué tenemos que ver nosotros ahí? Es más, había quien decía, pues de una vez que se maten todos, para que se acaben los delincuentes y qué bueno que se matan entre ellos. Ese era el discurso de principios de siglo, hay que recordarlo. Fracasó rotundamente. Pero un general diciendo, pues aquí nosotros vamos a esperar a que ellos decidan ya dejarse de rencillas y de atacar a la población. Ya ni friegan, atacan a la población cuando se matan entre ellos. Pues qué barbaridad. Pero nosotros, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y en segundo lugar, ¿habías visto algún gobernador como el gobernador Rocha? Trabajando directamente. Creo que muchísimos, pero qué descaro de muchacho. A este nivel. Estaba sentado con una tranquilidad viendo así el general como diciendo, explíquenle el general que nosotros, usted y yo, aquí nomás vemos. Señor Chacón, buen día. Hijo del agua. Diego, buenos días. Alejandro, buenos días. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Aunque, como hemos dicho estos últimos días, cada que él va antes del programa, nos saluda buenos días. En coro le respondemos. Pues, ¿qué les ves de buenos? Danos detalles. Y nunca nos da detalles. Oye, una pregunta, Diego. Y bueno, felicidades por tu editorial. El homenaje al general Jesús Leana. Y si Osare, un extraño enemigo, ¿qué? Eso no. Hasta que se vaya, que entre y las Fuerzas Armadas van a decir, no, pues ya entró. ¿Cuándo vamos a recuperar la soberanía general? No, pues cuando Osare se vaya. Si Marcio Osare osare, los militares no os harán enfrentarlo. No, no. Hasta que se vayan, ¿no? Sí, digo. Bueno, este, porque, si ellos son los que matan, ¿nosotros qué? Exactamente. Esa parte cuarta es que declaramos traidor a la patria quien entregó al mayo. Entonces, ahí es donde las cosas te checan. Ahí es donde duelen. Pero, oye, bueno. La imagen que describes de esa conferencia prensa, Diego, verlos a todos con sus gorras nuevecitas, porque tienen un presupuestazo las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora se visten de primera. De veras, parece que ahí está la soberanía. De veras, parece que ahí está la posibilidad de la seguridad. Y no solo de la seguridad, de la mismísima paz. Pero no. No, no, no. Depende de otros. Depende de otros. Ya lo dijo el general. Y que Dios nos agarre confesados. Pero, a final de cuentas, es un síndrome que se ha generalizado. Ahora nos despertamos con la noticia de que la famosísima agencia para comprar medicamentos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Virmex, pues ya no va a comprar más. Y dice, ahí nos vemos al siguiente sexenio o en algún punto. Y es el mismo gesto del general diciendo, ¿cuándo van a dejar de enfermarse los enfermos? Pues, cuando ya no se enfermen. Se enferman entre ellos, se andan contagiando. Exactamente. Cuando se vayan las enfermedades, entonces la salud se va a personar en el país. Como a Dinamarca. Sí, y eso de tener en Dinamarca, que luego los cabrón no se enferman. Así es bien fácil. Claro. Sí. Todo al revés. Y te faltó, Alejandro, te faltó, a ver, está, te faltó mencionar tres estados. El estado sólido, el líquido y el gaseoso. Y el de ebredad. Ese sí lo mencionó. Ese sí lo mencionó. Me deja de hablar, Augusto. Si no lo menciono, pues me deja de hablar. Ya lo conocemos. Bueno, una pregunta de esas que te gustan, Alejandro, ándale. Pues esta. Vamos a preguntarle a nuestro querido auditorio. Esta pregunta queda para ustedes. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Hijo, sí. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Si alguien me quería llamar, era el Chapolin Colorado. Y con esto, verdaderamente mataste el programa. A mí también me quería llamar. Lo llevaste a un nivel, verdaderamente. No hace falta que sí te saca pulina, carnal. Oye, es buena idea. En lugar de bayonetas, que les pongan chipotes chillones a los soldados. Y si se pone muy fea la cosa, que les den sus patillos de chiquitolina para que se escondan mejor. Está bien, está bien. Voy a cambiar la pregunta. No, 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 déjala, déjala. ¿Quieres que la cambie, Higuito? No, no, no. ¿Quién podrá defender, Alejandro, de semejantes atrocidades? De un martes en la Cuarta Transformación. En las redes sociales, a gusto. ¿Quién podrá defendernos? Nada más recuerde que Roberto Gómez Bolaños ya murió. Díganos su respuesta al 331-886-1797, al teléfono de Elba, que siempre podemos contar con su astucia, al 331-0797-699 y a través de x-arroba-w-radio-gdl. Que no se le chispotee la respuesta. Vámonos directamente con Toño Neri, porque en la nueva central que agonera, ese fenómeno que no quiere reconocer el gobierno del estado, van ya 23 desaparecidos en lo que va del año. Esta es la de 10. A ver, cuéntanos, Toño, el desaparecido número 23 este fin de semana en la central camionera. Buen día. Así es que tal, Diego, Alejandro, Augusto, como lo comento, las desapariciones de la nueva central camionera continuaron. Ayer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco informó la desaparición de Luis Fernando Pérez Espinosa. Cuya última ubicación fue la terminal de autobuses ubicada en Tlaquepaque. El joven de 22 años salió de Torreón, Coahuila, hacia Guadalajara. El 6 de septiembre el viaje lo hizo para atender una propuesta de trabajo. Un día después llegó a la central nueva, donde se comunicó con su familia para avisarle de su llegada a la capital de Jalisco. Y desde entonces ya no se supo nada de él. Con Luis Fernando Pérez Espinosa suman ya 23 de las personas que han desaparecido en la nueva central camionera, lo que va de este año, según un recuento hecho por el investigador Víctor Manuel González Romero. También el rector de la UCI de Guadalajara revisa las cédulas de búsqueda de mes con mes, que publica esta comisión de búsqueda. Y con esto ya suman 23 ausencias ligadas a la terminal de autobuses. Entonces, 22 se contabilizaron hasta el fin de semana, pero luego se les añadió ya de Luis Fernando. La mayoría de las víctimas son hombres mayores de edad, pero jóvenes la coincidencia en varios casos, como el de Luis Fernando, es que acudieron a la central para entrevistas de empleo. En lo anterior, expresó el investigador que convierte en ese sitio en la colonia con más personas desaparecidas. Lo que va del año le sigue la colonia chuladista en Trabajo Mulco, con un total de 14. De los 23 casos documentados en la nueva central, también eran dos seis, han podido regresar a casa con vida y el resto sigue desaparecido, según información sistematizada por el investigador. Diego. Muchísimas gracias, gracias, Toño. Y sí, a ver, lo que hace Víctor Manuel González Romero en este caso es ponerle número a eso que el gobierno quiere negar como fenómeno, 23 personas desaparecidas. Y además, muchas de ellas, la mayoría de ellas, acudiendo a una cita de solicitud de trabajo. Una de las formas que tenemos claro desde hace ya varios años, desde por lo menos seis años, que es como el crimen organizado va reclutando gente cuando están en estas guerras intestinas contra grupos criminales o cuando necesitan gente para trabajar en laboratorios, etc. Es una leva, es trabajo forzado, se los están llevando con este tipo de engaños y lo peor que puede hacer el gobierno, lo peor que puede hacer el Estado mexicano es negar esta situación para no hacer nada. Lo primero para resolver un problema es reconocerlo. Sí, y ya que lo reconociste, pues tener indicios de algún patrón de comportamiento que te puede llevar a quienes lo puedan estar perpetrando y para qué. Y lo que hace el doctor González Romero, además de llevar esa cuenta de datos oficiales, porque son las fichas que se publican, ponerles una referencia territorial. En este caso, la referencia de estos 23 desaparecidos apunta al mismo sitio la nueva central camionera y entre comillemos nueva. Ahí tendrían las autoridades que empezar a actuar y no solo, tenemos una unidad que en la fiscalía que busca delitos, ciberdelitos, como se les dice, tendrían que estar revisando todas esas páginas que ya lo puede hacer la inteligencia artificial. No necesitas contratar a una legión que están ofreciendo trabajo a través de internet y darle seguimiento. Para eso sirve, sí, reconocer el problema, ponerle una referencia geográfica y encontrar los patrones. Ya están ahí, ya está puesto. Toca que la autoridad haga lo que le corresponde. Muy difícil, Augusto. Muy difícil lo que estás pidiendo. O sea, que la autoridad haga lo que le corresponde. Podríamos ser un poco irónicos ante esta tragedia y decir, pues, que también se levantan entre ellos, ¿no? O sea, es una onda que traen ellos ahí solitos. Puede resultar más fácil de lo que pensamos. Unas cámaras en la propia central camionera, inteligencia en la central camionera, lo que yo quiera. No, no. Alejandro, esto corresponde al estado gaseoso del estado. Si ustedes están pensando en inteligencia artificial, cuando lo que tenemos es una burrez natural, ¿no? No, a ver, no hay ganas de saber. Eso está clarísimo. Eso es un tema. Sí, sí. Prefieren no saber. Y lo están haciendo muy bien. 23. 23. 23 es un mundo. Provinciar es un muy buen principio. Pero, como bien dice Augusto, hay que investigar esas páginas. Ya ha habido otros fenómenos similares. De ahí el estado siempre, siempre va por atrás. Esa es la parte previa. Y no es el mural. Es la parte líquida del estado. Estado líquida. Sí. La que se hace agua. El estado va por atrás. Qué horror. Es una tragedia. 23 personas. Es una locura. Y ya que nos enfríen a todos, va a estar el estado sólido. Bien fríos todos. Pero, sí, ya hubo respuesta. El gobierno federal ya mandaron una patrulla de la Guardia Nacional. Ah, bueno. Menos mal. Para inhibir, pues, ¿no? Y parece que ya están muertos de miedo. No, Diego, no, no. Es una patrulla que venía al desfile, pero se confundió y llegó a la central. Se descompuso. Bueno, vamos a un corte. Regresamos con las 3x3. Una pausa. Una pausa. Y volvemos a Así las cosas Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. ¿Escuchas? Así las cosas Jalisco. Ahora. Regresamos y, bueno, un reporte del periódico Moral el día de hoy habla de 329 denuncias de abuso sexual a niños en los últimos tres años. Un fenómeno que ya hace muchos años se había reportado de cómo en la escuela pública tenía exactamente los mismos comportamientos que otras organizaciones para encubrir el delito sexual. Elba, platícanos, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio. Pues sí, entre 2021 y 2023, un total de 329 estudiantes de educación básica en el estado reportaron ante las autoridades de educación haber vivido abuso sexual infantil en sus propias escuelas, de acuerdo con datos brindados vía transparencia por la propia Secretaría de Educación Jalisco. En 2021 se registraron 26 casos. En 2022, la cifra se disparó a 167. Y en 2023 se llevaron a cabo 136 casos, bueno, de estas agresiones. La secundaria es el nivel educativo donde más ocurren estas agresiones. Tan solo ahí se concentró el 70% de los casos, es decir, la mayoría de las víctimas tienen una edad entre los 11 y los 14 años de edad, cuando tenían, cuando ocurrieron estos hechos. En nivel primaria, perdón, se dio el 10% de las agresiones, mientras que en el preescolar ocurrió en el 1%. 8 de cada 10 casos lo señalaron como, pues los que lo señalaron como los presuntos agresores a los docentes, aunque también hay acusaciones contra el personal de intendencia, directivos e incluso otros compañeros. El 95% de los casos, pues el acusado ha sido un varón. Pues así, así las cosas. Gracias, Elba. Y sí, recordad, hace 10 años, no, ya más, en 2010, Luis Herrera publicó un extraordinario reportaje que mereció el premio de periodismo. Lo publicó en aquel entonces en El Informador sobre cómo la institución educativa, los sindicatos y las autoridades educativas, tenían exactamente el mismo comportamiento que las autoridades eclesiales cuando se trataba de abuso sexual infantil. Se atendió, se hizo un escándalo y hoy regresa el abuso sexual infantil a las escuelas. No regresa, en realidad nunca se fue. Seguimos teniendo este problema y un problema del que no se quiere hablar, que no se reconoce, que es mejor siempre callar. Sí, justamente por esa complicidad que tiene que ver, ya lo decía Elba en el reporte sobre la nota de mural, sobre todo son varones, tiene que ver con esa concepción machista de protegerse unos a otros, por si se ofrece. En la plataforma de seguridad que Jalisco, como vamos, publica mensualmente, junto con el gobierno del estado de datos oficiales, el promedio de julio a julio, del 23 al 24 de julio, el promedio de abuso sexual infantil en el estado era 456.08 casos mensuales. Mensuales. Para que nos demos una reportada por la autoridad. Bajó, bajó en agosto, tuvimos un reporte de 397 casos, bajó contra ese promedio previo, 297 para el área metropolitana de Guadalajara, 100 en el resto del estado. ¿Cuánto sería de ser? 397 casos durante agosto. Hijo del agua, de veras, ¿qué nos pasa, querido Diego, qué nos pasa a gusto como sociedad? Digo, como bien tú lo planteas, es un fenómeno que siempre ha estado ahí, del cual no se habla, del cual no se toca. Pero sin duda debe de haber algo retorcido en todos nosotros para dejar pasar estas cosas. Son 400, dijiste, Augusto, casi. El promedio de los 12 meses previos a agosto, sí, 456. 400 mensuales. De los datos que están denunciados en la Fiscalía del Estado. Son un titipuchal, qué horror, de veras. Es martes. Terrible, terrible, bueno. Es martes, terrible. Es martes, por eso le damos esa. No, es un tema que hay que echarle luz. Pero vámonos porque el gobernador Alfaro en su arenga resaltó viva el federalismo. Está recuperando ese discurso de defender a Jalisco. Hoy, ¿qué está por definirse en el tribunal? ¿Qué va a pasar con las elecciones? Víctor, platícanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas. Finalmente se llegó el día, ¿sí? En donde se esperaba un mensaje político fuerte en estas arengas. El grito de independencia. Y en este caso, en Jalisco, después de que el gobernador salió y saludó a su pueblo. Y dejó los vivas a los seres que nos dieron patria y libertad, finalmente no desaprovechó la ocasión. Y él habló allí, gritó que viviera el federalismo y que también la división de poderes a nivel federal. Y en este caso también dijo que Jalisco, que viva el estado libre y soberano de Jalisco. Todo esto fue breve y fue lo que más destacó de esta arenga independentista que la última encabezó el gobernador. Entre algunos gritos de gobernador, gobernador y algunos agucheos en la Plaza Liberación. En este contexto, pues el gobernador fue un poquito más mesurado que en otras ocasiones en su mensaje de independencia, del grito de independencia. Y fue lo que más destacó en todos lados el tema del federalismo y la división de poderes. tomando en cuenta que unos minutos antes de que él saliera a encabezar este evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador había firmado el decreto de publicación de la reforma al Poder Judicial Diego. Híjole, sí, es una competencia de arengas, pero bueno, lo que está haciendo el gobernador es subir el tono de defensa de la elección de su partido, el que está de por medio. No lo habíamos visto muy activo en este tema. Decir viva el federalismo mexicano me parece que está bien, pero comparado con el viva el amor del presidente. Sí, no, 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 no. El gobernador Alfaro se vio en el estado más, más, un poco más sólido del estado. Las arengas del presidente sí estuvieron de plano en el estado gaseoso. Pero sí veo el federalismo, yo preferiría, entre qué calle y calle les gusta más, qué calle y calle les gusta más federalismo. Pero venir a La Paz y... Pero está el refugio, no está feo, ¿no? Sí, está el refugio, está bonito, luego otra vez se vuelve feo y luego otra vez en el otro parque, que es el parque... ¿Cuándo se resuelve? Así es el federalismo, así es el federalismo. ¿Cuándo se resuelve lo de la elección, Diego? ¿Cuál? La de Guadalajara se tiene que resolver en los próximos 15 días. Menos ya, ¿no? Sí, menos, sí. 13 días. O sea, antes del 1 de octubre. Luego, en octubre se tiene que resolver la otra impugnación, que es la de la composición del Congreso, donde el verde está demandando una posición más y se la quitarían al PRI. Y esa parece que sí, se la van a dar al verde. Y luego, entre finales de noviembre, principios de diciembre, la elección de Jalisco. O sea que, tenemos para rato de decir viva el federalismo. Tenemos martes para rato. Hay martes. De aquí a diciembre va a ser bonito martes. Y no debió haber sido un poquitito antes. ¿Qué? ¿La renga? La renga como tres meses antes. Estábamos en un entrenamiento de fútbol y inscribiéndonos allá en Madrid. Y ya sabes esas cosas. Le hubiera venido bien al senador de MC que hizo mutis para votar, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, vive el federalismo allá en Campeche. Vámonos con la que sigue, porque las Fuerzas Armadas, como tocaba, pero ya ven, en medio de este machismo, hasta esto es nota, le ofrecen subordinación a la presidenta electa. Luis, platícanos. Buen día. Buenos días, Diego. Igual que el auditorio, bueno, pues comentarles que las Fuerzas Armadas de México le dieron la bienvenida a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el poder el primero de octubre. Y manifestaron estar listas para quedar bajo sus órdenes. Esto ocurrió durante el último desfile militar del presidente López Obrador, en conmemoración del 214 aniversario de la independencia. En el acto, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea destacaron su papel protagónico durante el gobierno de López Obrador y defendieron el legado de militar y que entregaron a Sheinbaum, quien acompañó al presidente en la ceremonia, celebrado esto en el Zócalo de la capital del país, junto con los secretarios de la Marina, José Rafael Ojeda y la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. López Obrador recorrió prácticamente el Zócalo. En el acto Ojeda como Sandoval presentaron a López Obrador un breve informe y de esta manera, bueno, pues la Secretaria de Marina, Armada de México, celebró este hecho y otorgó una demostración de respeto y subordinación a quien será la próxima Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas en México, Claudia Sena. Pues así las cosas, Diego. Muy buenos días. Gracias, gracias. Me encanta que las Fuerzas Armadas estén listas para que una mujer sea presidenta de México y si no están, no importa, ¿eh? Es una decisión del pueblo mexicano que una mujer sea presidenta del pueblo de México y más vale que estén listos. ¿Tú crees que también interpreten eso, así como interpretaron lo de la reforma judicial, que el voto significa que las Fuerzas Armadas se subordinen? Ahora, en este sexenio dependió muchísimo del presupuesto, porque tienen el doble de cuando inició esta administración. Estamos listos para administrar la riqueza, señora presidenta. Oye, seguiremos con los abrazos y no balazos. Pues sí, los balazos no hay para el parque. ¿Y con García Harfuch las cosas van a ser mejor? No, va a haber muchísima inteligencia. ¿Como a cuál policía demandará García Harfuch? Estoy tratando de ser serio y tú te ríes así. ¿Estás tratando de ser serio? Pues son dudas que me asaltan. ¿Qué programa? La secretaría de García Harfuch en el siguiente sexenio va a ser, es así, en estado plenamente gaseoso. Es la realidad líquida. ¿No es la nueva onda teórica? No intentaron decirle a Claudia, los militares, con esa frase, señora presidenta, también vamos a claudicar, ¿no? Claudia, Claudia, claudicaremos. ¿Claudicamos, Claudia? Vamos a un corte. Regresamos porque, no crea que ayer no hubo Xview, pero hoy sí hay Xview con Paco y Pati. Y, por supuesto, hoy es día de chiles enojada. Hoy día de tragos y bocados con Lorenzo García. No le cambies. Regresamos. Una pausa y volvemos a Así las Cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas, Así las Cosas Jalisco, ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Xview de Megacable. Ya nada es igual. Presenta. Xview con Pati Gallardo y Paco González. Pati, buenos días. Explíquenos qué pasa con todo lo que empieza con Che, Choca, Che, con la Chiva, Chafean. ¿Qué pasa? Pues que en Xview puede que nada sea igual, pero en el fútbol mexicano todo sigue igual, en la Fórmula 1 todo sigue igual. Y, pues, ni modo. Digo, la verdad, agradezco a la producción, al recibimiento tan bonito, donde no pusieron ninguna canción agresiva para iniciar el día. No está. Ah, ok. Es perfecto. Con razón. Se está riendo en su casa. Sí, seguramente. Pero, por ni modo, es lo que hay. Pero para esta semana, tenemos la oportunidad de reivindicarnos las Chivas y los checos, ¿no? Tenemos la oportunidad de reivindicarnos, pero con la Champions. Con la Champions, porque regresa la Champions en este nuevo formato, con como un trillón de equipos, en donde los partidos se van a jugar. Sí, exacto, ¿ves? Y los partidos se van a jugar de martes a jueves. Es decir, ya no van a ser nada más martes y miércoles de Champions, van a ser martes, miércoles y jueves de Champions, seis partidos por día. O sea, hay partidos para aventar para arriba, ¿eh? No, para que nadie se queje de que no hay fútbol, de calidad y todo. Pues la Champions viene a solucionar esto, en donde, pues, ya se juega esta primera fase en una fase de grupos, en donde ya no son partidos gira y vuelta, sino que, pues, tal cual los mejores del grupo se clasifican. Entonces, pues, bueno, para empezar esta semana futbolera, tenemos este 17 de septiembre, o sea, se hace hoy, el partido de Young Boys contra el Aston Villa, a las 10.45 de la mañana, a través de Cinemax, la Juve contra el PSG, o sea, empezamos fuerte, ¿ya vieron? Sí, se llevan fuerte. A las 10.45 de la mañana, el Bayern contra el Dinamo Zagreb, a la una de la tarde, el Real Madrid contra el Stuttgart, a la una de la tarde, a través de TNT, y para el día jueves, 19 de septiembre, tenemos el Feinor contra el Bayern Leverkusen, igual, 10.45 de la mañana, a través de TNT, Estrella Roja contra el... ¿El Real Madrid es de Primera División? ¿Manda? ¿El Real Madrid es de Primera División? Sí, obvio. Ah, es que está un poquito más arriba. No. Es el equipo que quería ser como las chivas, ¿no? Ah, sí. ¿Ven cómo son? O sea, Diego, me sorprende de ti, me sorprende de ti, esta agresividad, no la vi venir. No la vi venir, no la vi venir. Nunca sabes, nunca sabes cuándo te va... Te dejé en el que la Estrella Roja de Zagreb, ¿contra quién? La Estrella Roja contra el Benfica, 10.45 de la mañana, a través de Cinemax, Mónaco contra el Barcelona, a la una de la tarde, el 19 de septiembre, por TNT, y el Atlético de Madrid contra el Lipsic, también a una de la tarde, por Cinemax, ya saben que con el club ya el horario, que es 10.45 de la mañana, y estás en plena junta y todo, tranquilo, tranquilo, porque en XB, aunque no lo hayas dejado grabando, puedes llegar a tu casita, le regresas, y lo ves, pues a la hora que... O hacerle como una amiga mía, que está en junta y viendo el fútbol, ¿no? Ya hace como que está en la junta, y está viendo el fútbol. Sí. Es su trabajo, es su trabajo, es su trabajo, Diego. Ah, perdón. Sí, o sea, seguramente esa es su chamba, ¿y tú? Hablando mal. ¿Y tú qué estás haciendo ahí, asomándote la pantalla? Hablando mal, exacto. Sí, tú muy atento, no has de haber estado, Oye, Pati, ¿traen el mismo coche Verstappen y Checo? Como que ahorita sí, antes no, de hecho el día de ayer, el día de ayer reivindicó Christian Horner, no, a ver, el día de ayer Christian Horner salió, pues básicamente a reivindicar a Checo, admite que desde el año pasado, detectaron problemas con el piso del auto, pero que como Maxi va bien, pues no, no lo tomaron muy en cuenta, ¿no? Porque dijeron, pues si Max va bien, todo está bien, ya no está todo bien, ya se preocuparon ahora sí, y bueno, desgraciadamente la carrera de este fin de semana, pues un mal momento para Checo, en algo que, salvo tu mejor opinión, Alejandro, pues me parece que sí fue una, una, pues un tema de carrera, ¿no? La verdad no, no me parece que haya sido intencional de ninguno de los dos, me parece que es tal cual un incidente de carrera, aunque haya sido bastante irónico que el español, el choque era el mexicano el 15 de septiembre, ¿no? Un poquito irónico, este, pero, pero sí, me parece que fue totalmente accidental, de ambas partes, ambos pudieron haber hecho más para evitar el choque, y ambos pudieron, este, pues haber seguido adelante con la carrera, pero bueno, pues es parte de lo que nos dijo. Yo digo, yo digo que hay que mandarle una carta y que nos pida perdón. Sí. Oye, sí, creo que ha funcionado muy bien en el pasado, hagamos eso. Sí. Sí, que nos pida perdón los españoles por el choque, exacto. Sí, grandes resultados. Ah, chocaron entre ellos. Ah, entonces no tiene nada que ver. Ah, entonces no, nada, ya. No, perdón, pensamos. Entonces, ¿la carrera cuándo es? ¿Este fin de semana? Este fin de semana, Checo tendrá la oportunidad, digamos, de regresar al podio, de reivindicarse en el Gran Premio de Singapur, carrera callejera, carrera por la noche, a las seis de la mañana de aquí, pero, pues ya saben, por eso no tiene Xview, porque no todos somos alegando, y no todos disfrutamos levantarnos temprano. Entonces, ¿Algo más? Se agravan y la ven después. No, no, es lo destacable para esta semana. Perfecto. Muy bien. Gracias, gracias, Pati. Gracias. Paco, del otro lado que tenemos. Dama y caballeros, qué emocionante, ¿no? O sea, lo de Checo, todos los que aprendimos a agarrar la glorieta de tránsito, sabemos el estrés que implica que un auto se te acerque, se te cierra. Entonces, Checo, adelante, yo sé que nos escuchas, yo sé que estás muy pendiente de las reflexiones matutinas, entonces, ánimo, échale ganas, como diríamos acá, sobre todo cuando vas a renovar la licencia. Oigan, y del lado del entretenimiento y la banalidad, bueno, ya lo mencionó Pati también, ya tenemos Liga MX, y solo recordarles que este 18 de septiembre es el mañana, los fans de León sufrimos a través de Amazon Prime, porque juega contra las chivas a las 7 de la noche, 10 de la sera, ahí me van a ver en la tele, porque yo lo voy a ver en la tele, yo lo voy a ver en X-View a través de Amazon Prime, y también es el estreno mañana, de Agatha en todas partes, esta serie basada en los cómics de Marvel, que nos trae de vuelta al mundo mágico, que ya se nos había presentado en Wandavision, al final de esa serie hace ya unos tres años, nos planteaba una secuela, y bueno, tuvimos que esperar un poquito, un tres años se pasaron volando, pero ya lo tenemos, Agatha en todas partes, estreno este 18 de septiembre a través de Disney Plus, una buena oportunidad, además recuerda que con tu triple pack, X-View Plus, de Mega, te incluye el contenido de Paramount Plus, con miles de horas de programación, para toda, para toda la familia, una de las grandes promociones que tenemos, y una cosita importante además, porque ya te lo mencioné, con el partido de Chivas León, con Amazon Prime Video por Mega, ya puedes disfrutar todos los encuentros, del rebaño sagrado como local, incluidos en tu membresía, al contratar tu triple pack, que te decía, con doble de velocidad en internet, es decir, 120 megas, más X-View Plus TV interactiva, y tu membresía de Amazon Prime, al 50% de descuento, por cortesía de Mega, todo por 499 pesitos al mes, los primeros seis meses, la verdad es un súper, súper ahorro, contrata ahora, entra a Mega.mx, descubre esta y otras grandes, grandes promociones, y a modo de colofón nada más, se celebró este fin de semana, los premios Emmy, a lo mejor de la televisión, prácticamente todos los premiados, en las plataformas, desde Mega en X-View, entre ellos, la serie histórica, Shobun, que está en Disney Plus, para los fanáticos, de las historias medievales, de la cultura japonesa, o simplemente de las katanas, esta serie de 10 capítulos, está muy buena, es un choque de dos mundos, política, acción, y además, peleas con espanditas, todo lo que un hombre quiere, en la mañana, para ver en Disney Plus, mientras trapea, como lo hago yo. Exacto, y esta que se llama Hacks, la que ganó Mejor Comedia, ¿cómo está? Está buena, está buena, ahí, fíjate, digo que, ese es un tema interesante, porque Hacks, por ejemplo, le gana en la noche, a otra serie, que se llama The Bear, El Oso, y para muchos, El Oso, no es una serie de comedia, ni musical, que es donde estuvo compitiendo, es más bien un drama, tiene mucho tiempo, que está la polémica, de por qué, está esta categoría, de esta manera armada, de cualquier manera, Hacks, tanto Hacks, como El Oso, usted lo puede encontrar, en las plataformas de X-View, en el caso de Hacks, lo puedes ver, en Max, y en el caso del Oso, en Disney Plus, prácticamente, la totalidad, de las buenas, buenas, buenos programas, los puedes disfrutar aquí, y además, puedes disfrutar mañana, el Juego de León, que más les podemos pedir a la gente, que más, muy bien, gracias Paco, gracias Patín, se convirtió en martes, tu sección también, exacto, se convirtió en martes, bueno, vamos, con lo que sigue, porque ya está listo, Lorenzo García, y esto es, Tragos y Bocados, X-View, de Megacable, ya nada es igual, presentó, el momento de la degustación, Tragos y Bocados al aire, por, Así las Cosas Jalisco, en W Radio Guadalajara, Estimado Lorenzo, ¿cómo estás? Buen día, bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les fue de weekend? ¿De puente? No, vivan los héroes, que nos dieron puente, Lorenzo, oye, y a lo que ves, tus nuevos héroes, nos van a dar más puentes, sí, sí, no, vamos a tener que festejar, ya el primero de, de junio, de julio, fue cuando ganó, el presidente López Obrador, entonces, el día de la cuarta transformación, el cumpleaños del presidente, también, va a ser puente, y sin duda, este también, pues el día de, el día de Santa Claudia, va a tener que ser puente, entonces, vamos a tener muchos más puentes ahora. Seguramente, bueno, pues yo, en el ocio del puente, se me ocurrió un buen tema, para, para platicar con ustedes, el día de hoy, y dice que, pues, es el Chile en hogada, pero el Chile en hogada, visto desde un enfoque, totalmente distinto, creo que la historia del Chile, nos la han platicado cada año, cada vez que cada año pasa lo mismo, y todos discutimos, cuál es original, y que no así es el original, y que cuál es el mejor, y al final de cuentas, un tema muy interesante, es algo que he venido platicando mucho, con Adriana Dorantes, mi mujer, escultora y ceramista, ella, en su búsqueda personal, del proceso creativo, y el proceso de, de estar pegada al proceso, de cada escultura, y de cada creación, pues fue encontrando la cerámica, como un proceso, el cual, al final de cuentas, ella dice, y lo dice de una manera muy bonita, te somete, sí, el proceso cerámico, es un proceso que te somete, si lo haces, pues desde el origen, buscar zarcillas, hacer tu pella, hacer tu pasta, formar para tener una primera cocción, luego limpiar, lijar, esmaltar, para la segunda, el segundo horno, o el segundo fuego, y es un proceso que te tiene pegado a él, y desde esa óptica, con esa misma visión, me atrevo a decir que, quizá uno de los platos más emblemáticos, en ese sentido, es un plato que te somete a su proceso, es justamente este chile nogada, el chile nogada es un platillo, que como bien decía mi buen amigo, Juan Pablo Rosel, es uno de los platos, más fusión que existe, él se reía mucho, ustedes se acuerdan Diego, de este tema, de la cocina fusión, pues es que en general, la cocina en el mundo es fusión, o sea las especias, han ido y venido por todo el mundo, los vegetales, han ido y venido por todo el mundo, y a final de cuentas, aunque cada una tiene su proceso, su proceso contextual y tradición, como es el caso del chile nogada, las recetas perfectas, cada vez son más fusión de ingredientes, y de técnicas, y el chile nogada es un perfecto ejemplo de eso, en el sentido de cómo se confecciona, cómo se hace, su contexto histórico, la diversidad de ingredientes que tiene, que unos evidentemente llegaron a México con los españoles, otros eran locales, caso súper interesante y bonito, el del chile poblano per se, que es un chile endémico de la zona de Tehuacán, y que en estas trazabilidades que hacen, de la historia genética de cada chile, está comprobado que es un chile originario de América, entonces hay cosas súper interesantes en el proceso, en la selección de los ingredientes, que a lo mejor se seleccionaron de manera casual, pero que confluyen en un plato, pues verdaderamente fusión o criollo, un plato en el que se fundieron dos culturas, la europea y la americana, y nace con la gran creatividad, de los cocineros mexicanos, una cosa también muy bonita, es que es un plato totalmente barroco, o sea, a mí como... No hay más barroco que ese, no hay más barroco que ese, a mí como cocinero, me encanta hacer cocina así, con muchos ingredientes, pero te confieso que como comensal, soy un poco diferente, me gustan los sabores nítidos y limpios, este proceso, este plato, te genera un todo de sabor, que corresponde a una diversidad impresionante, de técnicas y de ingredientes, y bueno, pues ahí está un homenaje para mi querido Juan Pablo Rosel, que decía precisamente eso, y desde ahí se me ocurrió hacer un plato que se llama México en Italia, México en Italia es una... es un chile en nogada montado como una lasaña, en vez de poner las capas de pasta de sémola de trigo, como es cualquier lasaña, lo que hago es en un molde cuadrado poner capas de chile poblano, luego poner el relleno y así sucesivamente hasta terminar con una lasaña, como una lasaña esta se enfría y se van cortando las porciones y parece literal, una lasaña de chile en nogada, ¿no? Quizás se ha atrevido llamarle lasaña, pero a final de cuentas quise jugar un poco con eso. Una especie de pastel, digamos, de chile en nogada. Sí, exactamente, aquí sí tuvo un sentido estrictamente mercado técnico, por lo que estoy haciendo ahora acá en Ferrara, y bueno, los invito a que lo prueban por ahí el plato, pero quisiera ir un poco más allá en cuanto a lo que estoy platicando, fíjate que hablando de tradiciones y de cuál es la manera correcta de hacerlo, quiero agradecerle al Leonardo Delgadillo, a quien ustedes conocen muy bien, porque en realidad la idea de servirlo así, como una lasaña, es una idea de él, la idea original, ¿no? Obviamente que a quien tiene su toque, pero un día le dije a Leo, oye, ¿cómo le haces para servir 200 chiles en hogar en una boda? Pues no, no sirvo 200 chiles, mejor los hago como lasaña, corto cuadros y lo hago rapidísimo, y el efecto gustativo es el mismo, y el efecto visual es muy bonito también, porque se ven las capas de chile y el relleno, ¿no? me parece una gran, ustedes saben que Leonardo le ha servido guanquete a medio mundo, empezando por el rey de España con Guadalajara y un tipo que toda su vida se ha dedicado a esto, a quien le mande un abrazo y que ha sido cuanta inspiración de muchas de las cosas que yo hago, ¿no? Lorenzo, los ingredientes de esta lasaña son los mismos que encontrarías en un chile en hogar, o sea, la en hogar, la carne picadita, ahí te va, ahí te va el último capítulo, digo, hablé del proceso, refiriéndome a Adriana, hablé de Cocina Fusión, refiriéndome a Juan Pablo, hablé de una forma de hacerlo, que es la de Leonardo Delgadillo, de una forma de montarlo, y ahora quiero hablar de mi mamá, literal, ella, ella se dio, o sea, la pura terapia, no, la verdad es que es un plato que a mí me trae, me mueve mucho, yo siento que la gastronomía, que no te mueven las emociones, asocia, asocia, ¿eh? asocia, asocia como la terapia, remítete a un momento de tu infancia en la que viviste lo mismo. Sí, exacto, varios, vieron la película de Ratatouille, ahí hay uno similar, véanla, es una película maravillosa, pero bueno, el tema es que mi mamá tenía una frase con referencia a la cocina, ella decía, mi mamá se llamaba Catalina Guerra, ella decía, receta, no hace cocina, esa la hace Catalina, ¿sí? y es un poco eso, ¿no? o sea, ella, que era una excelente cocinera, y que estudió periodismo en Puebla, vivió en un convento, ahí le enseñaron a hacer chiles en nogada, este, decía eso, ¿no? que a final de cuentas uno no puede, aunque te tengas que someter al rigor de una receta tradicional, a veces uno no puede, y te lo veo yo como cocinero, ponerle su toque personal, ella respetaba profundamente los ingredientes de la receta, pero evidentemente, pues a final de cuentas le echaba su toque personal, ¿no? una cosa que ella hacía que a mí me encanta porque me gustan, es que además de pasas le ponía arándanos, esto te da un toque ácido que es muy agradable ante tanta grasa que tiene ese plato por la nogada, ¿no? hay quienes dicen que se pone el jitomate y hay quienes dicen que no, este, mi mamá le ponía un poco de jitomate al final para reducirlo y que te diera una facilidad de compactación y de fluidez para poder acomodarlo adentro del chile, ¿no? entonces, al final de cuentas estoy usando la receta de mi mamá y decir eso, ¿no? que cuando hablamos de un plato clásico hay que someterse al rigor de la receta, en este caso yo no podría decir que es un chile nogada clásico porque desde la forma de montarlo y la aportación de ingredientes de mi mamá y ahora mi toque personal, pues las recetas van de alguna manera mutándose y haciéndose totalmente distintas, ¿no? Exacto, y este, ahora, la nogada hay que hacerla con todas las de la ley, pues, ¿no? si está limpiando la nuez, dejándola muy blanca porque si no tienes estos sabores de agua ya muy amargos de la casca, ¿no? Sí, ese es un, ese es una parte de proceso que es ineludible, ahí sí, para que veas, o sea, tenemos que dejar remojando la nuez de castilla por lo menos una noche anterior en agua o leche, la tradición decía que con leche, pero eso tiene un poco riesgos, en agua es suficiente y al otro día, literal, con una herramienta como un cepillo de dientes tienes que tallar nuez por nuez para dejarla lo más blanca posible, es imposible quitar toda la cáscara, pero lo importante es entender desde la parte técnica que esa cáscara y los residuos de cáscara de la misma nuez que tiene son altamente amargos y tánicos, pues, si no lo haces, la nogada no sabe a nuez, sabe a amarga y eso es horrible, ¿no? Entonces, es una parte del proceso que hay que respetar. ¿Qué debe llevar a una nogada? Literal, la nuez de castilla bien limpia, queso de cabra, jerez y agua o leche. Mucha gente le pone crema para darle más fluidez y untuosidad, pero no necesitas Pero si ya tienes el queso de cabra no necesitas más crema. No, hombre, pero espérate, o sea, no sé si ustedes sabían esto, pero las nueces se utilizan como espesantes, entonces, si la nogada está bien molida, pues, el espesante natural es la misma nuez de castilla, cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Se ahorran la nuez, le ponen poquita nuez, lo llenan de crema y entonces no saben ni a nuez, ni a crema, ni a nada, ¿no? O sea, es predominantemente nuez, número uno, el ingrediente, así se ordenan las recetas, el mayor va primero, nuez, queso de cabra, agua o leche y un toque de jerez, tal cual, ¿no? Y así debe ser, ¿no? Sal y pimienta. Sal y pimienta para darle su toque, un poco de azúcar y listo, ¿no? Y para el tema de la granada, ¿ácida o dulce? Es difícil poderlas escoger, yo la verdad no soy tan estricto en eso, a mí me gusta que sea ácida, que esté un poco más verde, pero no se ve tan bonita, entonces, lo ideal es que realmente le pongas una cantidad sustancial de granada porque esa frutalidad natural y acidez natural, o sea, la granada es uno de los frutos que tiene más acidez cítrica y tartárica, entonces, per se ya es ácida, entonces, te da un contraste delicioso con la nogada, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá es que además, esta idea de México al italiano en Ferrara, lo estoy maridando con un vino hecho por un italiano en México, que esa es otra cosa también bien interesante, inmigración en la cocina, ¿no? Influencias externas, se llama Viña Montefiori, y el vino es un rosato de Montefiori, que no sabes qué bien le va, yo siempre he dicho que el mejor maridaje para una nogada es un vino rosado, entonces aquí estoy jugando un poco también con eso, es un rosado de extraordinaria calidad que ojalá lo puedan probar, es un vino que trae Pau Jarero, a quien también saludo y que me ayudó a definir la receta de la nogada, por cierto, la verdad es que es un plato que se presta a muchísimas cosas y que como yo he dicho siempre con respecto al vino y la gastronomía, los platos son una ventana a tres cosas, a la gente que lo hace, te permite conocer a la gente que lo hace, si soy un poco barroco tengo que decirlo, o no decir bizarro, es una ventana a la tierra que lo ven hacer, o sea, es una clara ventana a México este plato y por otro lado que es muy importante es una clara ventana a todos esos ingredientes, al conocimiento de los ingredientes, yo creo que la gastronomía es finalmente eso, es una forma de aprender también, la gastronomía es cultura y nos deja ver todas estas cosas que nos dan muchísimo aprendizaje. ¿lo vas a tener de temporada en Ferrara? Sí, lo vamos a tener hasta el 6 de octubre y sobre todo eso, los símbolos, los símbolos de un plato como este, de alguna manera transmitirlos y ojalá que como en la película Ratatouille cuando lo prueben los haga tener una regresión terapéutica o a Puebla o a Puebla si alguna vez han estado allá como que está en la película de Ratatouille o la verdad es un plato que a mí me gusta mucho hacer, me emociona en el sentido creativo de sometimiento a la receta, es una lata pelar los chiles poblanos o sea, que te metes. Dale, Lorenzo, gracias. Ponle un chorrito de litio, ponle un chorrito de litio y con eso regresas a todos a la infancia. Gracias por cederme un poco más de tiempo, la verdad se los agradezco a todos, tenía ganas de compartir el victor y bueno, pues ahí está. Gracias Lorenzo, Lorenzo García en Dragos y Bocados, gracias también a Elba Eunice Mercado que estuvo hoy en la producción, Alejandro Rodríguez en la operación, Rabino Marmolejo en la información, Alejandro Sierra en su mood muy de martes, Augusto Chacón muy serio el día de hoy, yo sé qué le pasó como que andará crudo no sabe qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia y está preocupado. No, sí, ya sé lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ahí va, ya entró al drenaje, va a salir allá en algún cárcamo de aguas negras. A la jor se queda atorado ahí abajo de Chalco. Bueno, vámonos, vámonos, gracias, hasta mañana. Así las cosas esta mañana y así las cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Continúa en nuestra programación para más noticias, análisis, entretenimiento, deportes, entrevistas e invitados. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Bansi, un banco entre personas presentó Así las cosas Jalisco. 'revy. La hermbiño. ¡Gracias!